¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Porque vivir de nombre es aceptable Que ya la gente no venga La pura realidad Tú no me puedes mentir Porque toca en mi frecuencia Sigo siendo yo El de tu preferencia Una vida venga en donde por ahí Que tiene mucha de tu nombre Cantan en morqueta de Júmer Miguel La gente no se sabe ni su nombre Tú no me puedes mentir Porque toca en mi frecuencia Sigo siendo yo El de tu preferencia